Segundo bloque de Medical Televisión y atención, hoy hablamos de infecciones vaginales con la doctora Andrea Barrio Nuevo. Ustedes pueden hacer llegar todas las consultas al 11 26 090909. La doctora va a tratar de despejar algunas dudas. Lo ideal es que ante una infección vaginal ustedes consulten a un profesional médico. Antes tengo una recomendación para hacerles. ¿Les gustaría un descuento de un 50 por ciento en medicamentos con el seguro de salud San Francisco que le brinda un 50 por ciento de descuento en medicamentos, un 10 por ciento en perfumería y hasta un 20 por ciento en ópticas? Que los imprevistos no lo sorprendan. Contrate el seguro de salud que le va a dar una respuesta rápida y en efectivo ante cuestiones de salud. Consulte, tenga o no obra social en farmacia San Francisco. ¿Cómo le va doctora? Bien, muy bien. Feliz día. Muchas gracias. ¿Qué tema? Es amplio, muy amplio, pero queremos hacer un repaso como para situarnos en ante qué problemas nos encontramos con las infecciones. ¿Le parece? Perfecto. Hemos preparado un informe, señor director, cuando usted lo disponga. Las infecciones vaginales son un problema de salud común en mujeres de todas las edades. Aunque muchas veces no representan un riesgo grave, pueden causar molestias y si no se tratan, llegar a complicaciones. Las infecciones vaginales ocurren cuando hay un desequilibrio en el entorno natural de la vagina, que normalmente alberga bacterias y levaduras en equilibrio. Este desequilibrio puede permitir que algunos microorganismos crezcan en exceso, provocando síntomas verdaderamente incómodos. Las infecciones vaginales son comunes y tratables, pero requieren atención médica para su diagnóstico y tratamiento adecuado. La prevención juega un papel clave y mantener hábitos saludables puede reducir significativamente el riesgo. Si tenés dudas o presentas algunos síntomas, debes consultar a un profesional de la salud. Se estima que el 75% de las mujeres tendrá al menos un episodio de candidiasis en su vida. La vaginosis bacteriana es la infección vaginal más común en mujeres de edad reproductiva y afecta entre el 20 y el 30% de las mujeres a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud, la tricomoniasis afecta a más de 150 millones de personas al año en todo el mundo. En mujeres es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y en muchos casos asintomática. En Argentina, las infecciones vaginales son un tema relevante dentro de la salud pública, especialmente cuando se consideran las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual más comunes en este país incluyen la sífilis, el virus del papiloma humano, la gonorrea y la clamidia. Estas afectan mayormente a jóvenes entre 15 y 24 años, un grupo considerado de alto riesgo debido a prácticas sexuales de riesgo y al inicio temprano de las relaciones sexuales. El panorama en Argentina destaca la necesidad de fortalecer la educación en salud sexual y reproductiva, aumentar la disponibilidad de métodos de prevención y realizar diagnósticos tempranos. Además, se requieren un enfoque integral para garantizar que todos los sectores de la población tengan acceso a estos servicios. 11-26-09-0909 para que ustedes les hagan llegar alguna inquietud a la doctora Barrio Nuevo. Doctora, ¿a cualquier edad una mujer puede contraer una infección? Así es, inclusive desde las niñas pueden también adquirir alguna infección. Cuando decimos infección no siempre tenemos que pensar que es de transmisión sexual, ahí está la diferencia, pero desde las niñas y toda la etapa infantil-juvenil, las mujeres sexualmente activas, inclusive las mujeres de mayor edad pueden adquirir una infección a lo largo de su vida. ¿Cuáles son esas vías más frecuentes de contagio? Porque por ahí hay como mucho mito en torno a cuando vas a un baño público, cuando usas una toalla de alguien que no es de la familia. Sí, por ahí el tema del baño no es una de las cosas que te va a contagiar. Digamos, si vas a un baño y te sentás no es que te vas a contagiar de eso. Son muchos los factores que influyen para que las infecciones se ocurran y se establezcan y se desarrollen. Dentro de eso hay distintos mecanismos propios de la mujer. Hay algo muy importante que por ahí la mayoría cree que está bien y en realidad no, que es el uso de los protectores diarios. Eso favorece un montón a que la infección aparezca y digamos que es una infección de la mujer, no de transmisión sexual. Habría que poner más énfasis en no usar protectores y no tanto como el tema del baño público, que creen que es lo que hace mal. Bien, ¿los protectores entonces son una complicación? Los protectores diarios no son una buena recomendación. Es un caldo de cultivo para que los gérmenes que normalmente están en la flora habitual de la mujer cambian sus concentraciones y provocan otros síntomas como el flujo, la picazón, el ardor. ¿Los tampones también? No, los tampones no, porque los tampones van adentro de la vagina y lo que harían es otro mecanismo. Pero sí, el protector diario no es recomendable. Otra cosa que también es re importante que sepan, el tema del bidet. O sea, si hacen pis, secarse y no lavarse, porque todo lo que va lavando saca la flora natural, que es la que nos defiende. Entonces es como dejar al descubierto algo y ahí la infección prolifera. No abusar entonces del bidet. Exacto, el bidet no es bueno. ¿Y en cuanto a los jabones que se utilizan para la higiene íntima? Y bueno, eso también, digamos, no está bueno la excesiva higiene y usar mucho el jabón tampoco. Todo eso me saca la flora. Sí, claro, claro. Y mi flora me defiende. Entonces cuando yo no tengo mi flora, ahí eso sumado por ahí a la toma de un antibiótico, a que me bajaran las defensas por algo, hace que el honguito, la bacteria, crecen de más y nos empiezan a dar todos estos síntomas que son recontra molestos y que se pueden hacer inclusive hasta crónicos a veces y cuesta un montón eliminarlos. Le preguntaba por los geles íntimos porque la oferta es enorme. Uno va a un supermercado ahora o a una perfumería de estas que tienen formato de supermercado y hay un montón de geles íntimos y jabones íntimos de desodorante. Sí, el gel íntimo sí está recomendado que lo usen las mujeres que están con sequedad vaginal porque les ayuda, pero no el jabón, ningún tipo de jabón como para lavarse. Uno cree que se lava y está mejor y no. En realidad te está sacando tu defensa, tu flora vaginal. Bien. Doctora, nuestro cuerpo habla. ¿Y es normal tener flujo? ¿Y cuándo el flujo no es normal? Bueno, el flujo va a depender de las etapas de la vida. El flujo en las nenas cuando empiezan a crecer, cuando empiezan con su pubertad, van a empezar a tener un flujito distinto porque primero no tienen nada, que eso va a ir cambiando y una vez que ya se establece todo el ciclo hormonal de la mujer, va a ir cambiando. No es el mismo el flujo del día 1, 2, 3, el flujo del día 14 y el de los últimos días. Como la mujer es cíclica en cuanto a las hormonas, el flujo también va a ir cambiando. Cuando uno se hace ya más grande y ya no menstrua, ahí el flujo empieza como a desaparecer y generalmente no tienen nada, nada de flujo. Cuando no es normal, la misma mujer se va a dar cuenta. Cuando tiene mucha cantidad, cuando cambia de color, un color que no es el habitual, cuando ese flujo empieza a dar picazón, ardor y cuando sienten mal olor, es un flujo que no está bien y ahí es cuando hay que consultar. Muchas veces hay distintos colores de flujo. Sí, así es. Dentro del ciclo puede aparecer un flujo blanco, un poquito amarillento. Ese es el normal. Sí, cuando es ya verdoso, cuando tiene grumitos, nosotros le decimos como leche cortada o como ricota, es un flujo que no es normal y que sí les va a dar síntomas y ahí tienen que consultar. Bien, ¿síntoma de qué es un flujo que tiene otro color? Por ejemplo, cuando tiene leche cortada es el típico síntoma de la candidiasis. La cándida es muy frecuente y a veces es algo muy simple de resolver y a veces cuesta porque esta cándida a veces se hace recurrente. Entonces pasa que tienen flujo, usan óvulos, a las dos semanas vuelven de nuevo, vuelve a aparecer de nuevo el mismo hongo y cuando tenemos tres o cuatro episodios al año, ya estamos diciendo que es una infección recurrente, que es muy importante certificarlo en ese caso con exudados porque el tratamiento que va a necesitar tiene que ser entre tres a seis meses porque si no, no se va y vuelve. Bien, ¿cuál es la medicación más común para la candidiasis? Con la candidiasis tenemos que tratar con antimicóticos como el fluconazol por vía oral o el miconazol y a veces hasta cuando cuesta hay que tipificar qué tipo de cándida es. La más común es la albicans, pero también hay otras especies de cándida que van a necesitar por ahí otros antimicóticos para que anden. Inclusive a veces el óvulos de ácido bórico que los mandamos a preparar en ciertas farmacias que hacen estos preparados magistrales, son los que van a combatir la cándida no común que no es la albicans sino la glabrata. ¿Qué otra infección vaginal es frecuente en las mujeres? Otra también es la garnerela, es una bacteria. Lo característico de esta bacteria es que aumenta la cantidad del flujo, no con grumos pero sí más cantidad, se hace como más amarillito, puede hacerse verdoso y lo típico de esto es que da mal olor, te dicen siento mal olor en el flujo. Esta bacteria que también es propia de la mujer, no es una infección, es decir que no hay que tratar a la pareja en este caso, solo a la paciente. ¿Y cuál es el tratamiento? Con metronidazol, que también puede venir en óvulos o por pastillas. Son tratamientos rápidos, ¿no? Sí, son tratamientos que en una semana tiene que estar pero un 100% bien y si no mejoran ahí es cuando se empieza a estudiar si hay recurrencia, si hay algún factor de riesgo que esté por ahí haciendo que la infección persista como ser todo lo que baje las defensas, la diabetes. A ella le iba a preguntar cuáles son los factores de riesgo que propician las infecciones vaginales porque hay mujeres que las tienen muy recurrentemente, ¿no? Así es, en ese caso hay que buscar que no haya otra cosa concomitante como ser una diabetes, que la paciente no esté muy estresada y buscar todo esto que son los hábitos higiénicos dietéticos como les decía, por ahí usan óvulos y no sabemos que está usando protectores entonces vuelven a tener y vuelven a reincidir y en realidad el tema era el protector o el lavado excesivo. Bien. Yo miro de reojo la tablet porque usted sabe que cada vez que viene hay un montón de chicas que le mandan mensajes y algunos no los puedo llegar ni a leer porque no los entiendo. Señor director, vamos a poner la tablet en el aire y le vamos a preguntar a la doctora qué nos quisieran decir acá. ¿Qué es el lactobacillus spbacillus gram? El lactobacillus es parte de lo que decía recién de nuestra flora normal. Es como el microorganismo que nos defiende. O sea que si en un exudado yo veo que está el lactobacillus, quiere decir que vamos bien. Ah, está todo bien. Entonces acá nos estaban preguntando por la salud o por la enfermedad. Claro. Vamos con otra pregunta de los televidentes. Buenas tardes, una consulta. Tengo flujo y mal olor. Me duele mucho el vientre. ¿Tiene todo que ver? Sí, eso podría ser, podría pensar con el tema del flujo y el mal olor que es una garnerela. En ese caso sí óvulos, que se usa así un tratamiento completo porque por ahí si ponen un óvulo o dos óvulos le mejora dos, tres días y vuelve. Lo ideal es hacer un tratamiento que dure seis o siete noches y así bueno va a desaparecer esto. Bien. Acá alguien pregunta, dice que le extirparon el útero pero tiene episodios de dolores parecidos a los de la menstruación. Ya no tengo mi periodo, por esa razón tiene 37 años. ¿Debería tratarme por la menopausia precoz o algún tema relacionado? Lo que habría que ver en este caso si tiene 37 y no tiene el útero, habría que ver si tiene o no los ovarios porque en realidad lo que nos van a determinar si hay una menopausia precoz o quirúrgica en el caso que le extirpen los ovarios es si están o no. Yo me imagino que si a los 37 años le sacaron el útero, no sé la causa, pero si era una miomatosis o alguna causa benigna, los ovarios sí están. Entonces habría que dosar en ese caso cuántas hormonas tiene para ver cuándo va a entrar el menopausio. Bien, volvemos a las preguntas que tienen que ver con las infecciones. Pregunta a alguien acá, ¿qué es un coco vacilos gram negativo? Bueno, el coco vacilos gram negativo es una parte de una bacteria que nos puede hacer pensar que podría ser gonorrhea o no. O sea, es como decir el genérico y hay que buscar cuál de todos esos puede ser sumado a los síntomas y a todo eso. Hay como que ver bien cuál de esos gérmenes puede ser. Cuando ya hablamos de gonorrhea, estamos hablando de una infección de transmisión sexual. Así es. Y estas sí están siendo complicadas y generando complicaciones a la población, tengo entendido, por relevamientos que se están haciendo por las autoridades sanitarias, por lo que estamos viendo en distintos informes, están generando mucha preocupación. Sí, porque al ser de transmisión sexual esto se va reproduciendo. Entonces en vez de una persona tenemos dos, bueno y así se va multiplicando. Y si dentro de lo que son las de transmisión sexual, la más común es la tricomona, que es muy importante saber que cuando está este parásito en el exudado, se trata sí o sí con antibióticos por vía oral. En este caso los óvulos no funcionan. Entonces si está la tricomona, sí o sí el tratamiento es metronidazol vía oral y tiene que ser para la paciente y para la pareja. Porque si yo le doy óvulos, no va a andar. Claro. No va a andar y va a volver y va a volver de nuevo y la tricomona no se va. Cuando hablamos de infecciones vaginales, ¿se pueden prevenir con el uso de preservativo? Lo que vamos a prevenir, sí, 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 sí. Más que nada todas las de contagio sexual. Sí, es muy importante en ese caso usar preservativo. Bien. Y el uso de, por ejemplo, las sábanas, las toallas, ¿nos pueden llegar a contagiar? No, no. Se cree que pueden en un mínimo porcentaje, pero no así que por usar una toalla que haya usado otra persona que tenga una infección la va a contagiar con tocarla o con secarse. No. Bien. ¿Qué pasa si no consultamos a un profesional médico ante una infección? Bueno, hay ciertas infecciones, algunas silenciosas porque no dan síntomas, que por ahí con una relación uno puede adquirir como ser la clamidia, el micoplasma. Estas bacterias lo malo es que pueden llegar a provocar inclusive problemas en la fertilidad porque tienen cierta predilección por partes de lo que es el tracto genital inferior, inclusive hasta de las trompas, de ir y acantonarse acá. Entonces por ahí yo puedo tener la clamidia en mis trompas y de a poquito le va a ir haciendo daño a lo que son las cilias, que son como los pelitos que mueven el óvulo, digamos. Claro. Esa sería una de las complicaciones más graves que puede llegar a dar una clamidia si la tengo y no la estoy tratando y medicando. Bien. Ahora doctora, yo le iba a preguntar si la anatomía de la mujer o de determinadas mujeres favorecen las infecciones vaginales. La anatomía de la mujer, pero no de las vaginales, sino de las urinarias, que es distinto, que por ahí confunden y dicen tengo cistitis y en realidad lo que tienen es una infección vaginal. Como la uretra de la mujer es más cortita, favorece a las infecciones urinarias, más cuando se aguantan y no van al baño. Pero sí, por ahí se confunde, no a las vaginales la anatomía, pero sí por ahí se confunden lo que son las infecciones urinarias con las vaginales, porque algunos síntomas son medios parecidos. Y por ahí más que nada en las pacientes también menopáusicas, que sienten como pinchazos y molestias en lo que es la vejiga, pero en realidad es por la falta de estrógeno, porque la vejiga tiene receptores para estrógenos. Entonces a veces se confunden esos síntomas y hay que dilucidar bien si vienen de la parte vaginal o de la parte urinario de la vejiga. Claro. Acá tenemos una consulta de una televidente. Dice, ¿es bueno hacerse un láser cuando uno tiene flujo? No entiendo bien qué tiene que ver con el fláctil. Se referirá a la depilación, capaz que está hablando de la depilación láser. Y bueno, no, por ahí por la incomodidad, en realidad no le va a cambiar si hace una, si se está haciendo depilación láser, no le va a modificar ni empeorarte el tema del flujo. Bien. Acá hay alguien que nos está preguntando, dice que desde ayer siente una molestia en la zona de la vagina, le molesta al orinar. Me gustaría saber qué puede ser. Fui mamá hace tres meses, le mandamos un beso para ese bebé. Sería bueno en ese caso, si le molesta para orinar, para descartar si es una infección urinaria, hacer un urocultivo. ¿Qué es lo que nos descarta? Se hace el urocultivo y le dice si hay algún gérmen o no. Ahora, ¿puede tener relación porque tuvo un bebé hace poquito? No, no debería porque salvo que haya estado internada con la sonda vesical varios días y bueno, eso sí por ahí predispone a las infecciones urinarias. Pero en general en el parto, en la cesárea, si se llega a usar sonda, se usa 24 horas y nada más. Bien. Estamos hablando de infecciones vaginales, pero tenemos muchísimas consultas que tienen que ver con otras problemáticas que atiende una ginecóloga. Aquí preguntan si se puede operar un quiste en una niña de 13 años. Sí, claro que sí. A veces hay quistes que salen a esa edad y que necesitan sí o sí para resolverse una conducta quirúrgica. En el quiste siempre hay que ver el tamaño, lo que se ve en la ecografía, qué contenido tiene, porque no es lo mismo que tenga líquido, que tenga sangre. Hay algunos quistes que tienen pelos, dientes, que son los dermoides, que son restos embrionarios. Entonces depende del tamaño y todo lo que tenga. Sí puede tener indicación quirúrgica, pero depende de las características del quiste. Me mató que un quiste pueda tener pelos y dientes, doctora. Son los quistes dermoides, los teratomas, los famosos teratomas, que son como unos monstritos que pueden aparecer. ¡Qué bárbaro! Bueno, acá tenemos otra consulta. Dice, si tengo un pólipo en la vagina, ¿eso es peligroso? ¿Eso crece? ¿Se opera? Pregunta alguien acá. Habría que ver si el pólipo... Hay, digamos, restos embrionarios que quedan, que pueden estar en el ovario y también puede haber en la vagina. Puede haber quistes en la vagina, que son los quistes laterales. No son peligrosos si es pura y exclusivamente de la vagina. Pero habría que ver si es en realidad de las paredes de la vagina o si por ahí es un quiste, en realidad, un pólipo que tiene en el cuello del útero, que es distinto. Entonces, habría que ver de dónde viene. Lo mismo hay que ir al médico. Hay que hacerse ver esas cosas, ¿no? Claro, para ver de dónde viene. Porque por ahí uno dice vaginal y en realidad te estás refiriendo al cuello del útero, a otra cosa. Entonces, depende el origen y de dónde viene para ver si es peligroso o no o si tengo que tener cuidado. No hay excusas para hacerse ver. Hay hospitales públicos que tienen un acceso, e incluso hay meses en donde se intensifican estos controles que tienen que ver, ¿no?, con la mujer. Sí, sí, sí. De hecho, es muy importante siempre hacerse el control para evitar cualquier tipo de infección o todas las que son de transmisión sexual y todo se hace por sangre o con exudados y ahí vamos a saber. Bien. Acá hay alguien que pregunta, dice que cuando tiene relaciones de forma seguida, después le sale un flujo con olor fuerte. Cuando no tiene relaciones, el flujo es normal. Bueno, en ese caso, como es intermitente lo que está contando, sería bueno sí hacer un exudado completo que cuando pedimos el exudado se puede pedir el de gérmenes comunes, donde vamos a ver si hay cándida, tricomonas o el de gérmenes específicos, que ya buscamos estos otros tipos de gérmenes que se pueden hacer crónicos, como la clamiria, el micoplasma, el uraplasma. Eso se piden como específicamente, no entran en lo que es el exudado común, pero se puede hacer para ver si está, porque si está, como decía hace rato, hay que tratarlo sí o sí a esos con antibiótico y a la pareja. Bien. Alguien acá pregunta, hace unos días le salió como zarpullido en los costados de la entrepierna. ¿Puede tener que ver con lo que estamos hablando? Sí, puede ser alguna infección. Sí, sí. Lo ideal es que cuando le sale tienen que consultar para ver y que puedan ser examinadas, porque en todo lo que es la zona de la vulva y la vagina pueden aparecer muchas cosas, algunas que son banales y otras que necesitan sí o sí de estudios para poder curarlas. Acá alguien nos hace una consulta en relación a que, bueno, dice su mujer se lava con algunos productos y ella siempre está con problemas de cándida también. Por ahí lo que le está pasando es que uno cree que al lavarse va a estar mejor o más limpia y no es así porque se está sacando su propia defensa y por eso el hongo está saliendo. Y en ese sentido, ¿hay contagio a la pareja? No, 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 no. La cándida no se contagia. Bien. Para la tranquilidad del señor que nos hace precisamente esta consulta. Acá alguien pregunta, quiere saber qué es la Bartolinitis. Bueno, la glándula de Bartolino es una glándula que tenemos todas las mujeres, que tiene un centímetro, que está en uno de los labios, en realidad a los costados de los labios, y esta glándula puede infectarse y cuando se infecta, como toda glándula, se le tapa su salida, digamos, de moco y empieza a juntarse para adentro todo ese material y si se infecta se puede hacer pus. Entonces empieza a crecer, crecer, crecer y se hace muy grande, inclusive hasta 7 centímetros, que no da más y necesita ser drenada. Inclusive a veces si no consulta se revienta solo. O sea, entonces la Bartolinitis es la inflamación de la glándula que normalmente tenemos todas las mujeres, que es la Bartolino. ¿Por qué se produce esto? Y algún germen puede tapar, justamente ahí sí hay algún germen que entró, tapó el conducto de salida, entonces en vez de salir esa secreción que normalmente produce, se empieza a juntar adentro y se infecta. Y ahí puede dar eso. Bien. Hemos llegado al final, nos hemos quedado sin tiempo. Me quedaría charlando con la doctora. Sabíamos que iba a ser complicado hablar de todas las infecciones vaginales. Sí, son muchas. Pero queríamos hacer un último repaso, estamos llegando a final de año, seguramente el año que viene, doctora, podamos profundizar en cada una de ellas. Seguro que sí. Hoy es el Día del Médico, queremos saludarla a usted y agradecerla la disposición por venir siempre. Sabemos que ustedes hacen un gran esfuerzo, porque suspenden el consultorio, cambian a los pacientes y siempre la participación es de si interesa. Esto es un presente de la producción de Medical TV para ustedes. Y muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Estamos llegando entonces al final de este programa. No me voy sin antes hacerle una recomendación, porque su salud merece información veraz, chequeada, buena información. Es por eso que les voy a recomendar una página web www.concienciasalta.com.ar Usted y su familia merecen información confiable relacionada con la salud. Es exclusivo, un portal de noticias sobre salud. Señor director, este programa fue auspiciado por... ¡Gracias! 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 El hospital privado y MAC central y toda la red clínica del interior de la provincia de Salta. Ahora sí, recuerde que este programa es repetido en la pantalla de Multivisión Federal los jueves a las 23. Muchas gracias por estar del otro lado y será hasta la semana que viene. Gracias por ver el video.